Hola gente gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Joe Gómez camino a la final que es el día de hoy Este Joe Gómez tiene algo que te hace decir, buah, no conviene y otras cosas que te hacen decir, buah, si conviene ¿Por qué? Para empezar porque es una carta incierta, porque no sabemos hasta dónde va a llegar el Yerfuel, hasta dónde puede subir esta carta Luego está exageradamente, o sea, no exageradamente, pero está caro, o sea, $355,000 me parece mucho en ambas consolas Cuesta exactamente lo mismo, porque estos precios están bastante regulares, o sea, en las dos consolas Es una carta chetada, sí, porque tiene buen ritmo, buena defensa, físico puestal desflojea un poco, pero tiene buena fuerza, que es lo importante No salta mucho, así que por arriba va a ser un flan, porque aparte, no, no sé, no me comence todo por arriba Pero en términos generales es bueno, pero pues faltaría ver hasta dónde va a llegar Y aparte otro, porque si, lo más que podría subir, suponiendo que sube media 86, 87, tampoco me parece que valga 355,000 monedas A la altura del juego en la que esta carta va a tener esa media, porque hay que tener en cuenta eso O sea, para que se ponga esa media va a ser una altura en la que ya las cartas van a ser muy baratas Otra cosa por lo que yo tal vez digo que tal vez pueda valer la pena, es por los sobres que dan O sea, un pack de jugadores especiales Electrum, un pack de jugadores especiales, o sea, de 50,000 Y un megapack especial, o sea, es un sobre de 50,000 Creo que ese también vale 55,000 por ahí, ahí son 100,000 monedas Pues suponemos que son 150,000 monedas en sobres Así que te viene saliendo por 200,000 monedas el SBC Así no sé, no sé qué tan rentable puede ser para los demás Hacerlo Pero pues les voy a traer la solución para los que gusten hacerlo, ¿no? En primera portería Tenemos al señor Keylor Navas Aquí lo tenemos Vamos a conceptuales, obviamente, porque como les menciono Yo no me lo voy a hacer porque no sé si lo que valga la pena Sobre todo con los Iconswaps Que preferiría mil veces a Ferdinand Que a este Que a este Joe Gómez Keylor Navas vale Déjenme les digo los precios Keylor Navas vale 14,750 monedas en Xbox y 15,000 en Play Luego Onana vale 900 monedas en ambas consolas Luego vamos a pasar al otro que es Matip Este Matip vale 1,500 monedas en Xbox y 1,200 en Play Vamos a Marquinhos Que vale 12,000 en ambas consolas Este Marquinhos Me da 86 Luego el otro sería Anthony Lopez Que vale 5,600 en Play y 5,300 en Xbox Las medias subieron bastante Así que los que trajeron comidas ahorita se forraron Un poco, o sea, mínimo unas Buenas moneditas sacaron Luego tenemos a Blint El del Ajax Este Blint vale 3,200 en Xbox Y 2500 en Play Luego el otro sería Tadic El MCO del Ajax también Duzan Tadic Aquí lo tenemos Este Duzan Tadic vale 3,000 en ambas consolas Delantero Cruz Sin absolutamente nada de química Pero puede ser para el tema de valoración y tal Este Cruz 2,000 monedas en Play Y 1,800 en Xbox El MSD Es Berratti Vamos a buscar a Berratti Berratti y 11,000 monedas en ambas consolas Luego sería Depay Memphis Depay Que vale 3,600 en Xbox Y 3,400 en Play Y por último, el último sería Mauro y Cardi Este Mauro y Cardi vale 6,500 monedas en Play Y 6,400 en Xbox Aquí está la primera plantilla Comenzamos perfectamente a la solución O sea, la química No se ocupa cambios de posición en nada Vamos a la siguiente plantilla Que es la de Premier League Aquí la tenemos Esta vale por ahí alrededor de 140,000 monedas Esta plantilla Poco más, poco menos Vamos a los jugadores Actuamos conceptuales otra vez En portería tenemos a Oblak Que el simple hecho de poner a Oblak Pues sube bastante el precio Oblak vale 40,000 monedas en ambas consolas Vale, bueno, 39,000 en Xbox Y en Play vale 41,000 Va a ser un poquito más exactos Luego tenemos a Pizzi Este Pizzi vale 3,000 monedas en ambas consolas El siguiente será Felipe Felipe, 5,000 monedas en ambas consolas Luego a su lado tenemos al señor Piqué Que muchos hicieron su carta Que salió SBC Y en lo personal no me parece que fue la gran cosa Y todo lo está encantando 22,500 en ambas consolas Luego lateral izquierdo El otro Rufier El M84 Rufier 4,500 monedas en Xbox Y 2,500 en Play Luego Marek Hamsik Por la parte derecha Hamsik 4,000 monedas en ambas consolas El otro será Arthur Arthur 5,000 en ambas consolas Los El siguiente es Javi Martínez Javi Martínez Que tiene un precio de 4,500 monedas en ambas consolas De delantero tenemos a Coman Este sacó carta especial Este Comancito vale 6,400 monedas en las dos consolas también Extremo derecho tenemos al portero Lloris Que Lloris vale 20,000 monedas en las dos consolas Y por último delantero Harry Kane Que vale 26,000 monedas en las dos consolas Harry Kane Que Sube también bastante el precio junto con Oblak Pero bueno aquí está la plantilla Da perfectamente la valoración de todo Como les digo siempre No se ocupa cambios de posición de lealtad Vamos a la siguiente y última plantilla Que también vale 140,000 monedas Porque Pide valoración 87 Es una bestialidad Lo que pide Vamos a empezar Conceptuales Otra vez repetimos con Oblak en portería Oblak como ya saben Vale 41,000 en Play Y 39,000 en Xbox Luego el señor Piqué en la defensa Otra vez la defensa central Vamos a repetir la misma del SBC pasado Con Piqué otra vez Que 22,500 en las dos consolas Y el otro sería el señor Felipe Que ya había mencionado Vamos a repetir completamente Felipe, 5000 monedas En ambas consolas Pasamos a la parte derecha Donde tenemos a DeepPay Otra vez también Repite DeepPay Que son las medias altas Que están por decirlo más baratas Que vale 3500 en ambas consolas Este DeepPay Luego Dusan Tadic Dusan Tadic Este Tadic vale 3000 monedas En ambas consolas Parte derecha Tenemos a Pizzi Pizzi vale también 3000 monedas En ambas consolas Artur Luego el MC Estamos repitiendo prácticamente El SBC Full Joders que hemos dado Yo en estos SBC Artur vale 5000 monedas En ambas consolas Javi Martínez de nuevo Después los precios De estos dos CBC Son prácticamente los mismos Porque utilizamos A los mismos jugadores Javi Martínez 4500 Luego el otro Se da Kinglish Coman Que vale 6500 monedas Bueno 6400 Y lo tenemos De primer delantero Tenemos a Lloris Otra vez Que vale 20.000 monedas Y el otro Es el señor Harry Kane Que vale Sus 25.500 monedas Y con esto Completaremos el de SBC Gente Dejen su like Cometen Y suscríbanse Para recibir más videos Gente No olviden Seguirme en Twitter Y Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video Duh Duh